Y ahí es donde entro yo Y se murió La dulzura que tenías conmigo Se te acabó Los sentimientos falsos Que te escribí en aquella canción Fue tu mejor traición Me dolió el corazón No voy a encontrar A un niño que la quiere Que le den como le dan Y en la cama su level Nunca nadie se lo va a alcanzar Niña mal en verdad Me pone a alucinar Le gusta quemar Un cigarrón de mota Para la mente calmar En la cama es buena Pero en la calle se vuelve más Me dejas sin hablar Me pones a temblar Y ya presiento El momento en el que nos toque de ser Lo siento No podemos estar los dos sin uno Y es cierto Que peleamos pero eso no mata el sentimiento Y duele más Saber Que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos No podemos estar los dos sin uno Y es cierto que peleamos pero eso no mata el sentimiento Yo pierdo los sentidos Y es cierto que no estás conmigo Saber que no estás conmigo Yo pierdo los sentidos ¡No podemos estar los dos sin uno! ¡No podemos estar los dos sin uno! Yo no tengo que estar conmigo ¡No podemos estar conmigo! Así yo empecé, yo me derrifé, pa' poder crecer, hay que tener huevos en la vida